Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Y hablando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Ahora Aurelio le presenta a Diego, a Rutila y a Diana Y es que ahora Diego se ha enamorado de Rutila y quiere presionarla Pero Rutila es una casillas y esta no se dejará doblegar tan fácil de Diego A lo que lo pone en su lugar y le pone los puntos claros Mientras que por otro lado, el cabo llama a Jaime y este lo quiere amenazar Pero Jaime no se va a dejar doblegar muy fácil del cabo Y es que ahora Jaime está dispuesto a lo que sea Porque tendrá que irse del lado de Aurelio A lo que el cabo lo amenaza con sacar el video de este a la luz pública Para que su vida política se vaya para siempre Pero Jaime no se va a dejar doblar tan fácil por el cabo Y lo pondrá en su lugar ya que Aurelio está de su lado Ahora Aurelio tendrá que cuidarle la espalda a Jaime Ya que este corre gran peligro al haber desafiado al cabo Jaime tendrá que enfrentarse a uno de los peores enemigos de Aurelio Casillas No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos